de la noche. Cuarto concierto de alabanza en vísperas del día de acción de gracias con Rosenda Bernal y Guillermo Cruz en la iglesia católica de San James diez cero dos It's Seiner Avenue Dallas Texas veinticinco dos dieciséis este miércoles veintiséis de noviembre del dos mil catorce de seis a diez de la noche boletos para adultos solo diez dólares Rosenda Bernal y Guillermo Cruz en el cuarto concierto de alabanzas en víspera del día de acción de gracias.